No se vayan, que hay mucho show, amigo, no se vayan ¿Estás malo, culiao? Maná, que te acostís temprano, culiao, no vas bien toda la noche Amanezcáis con sueños, güey, o no Ojalá que te caigáis los cinco en la cama, güey Te le caigan todos los dientes y te quiero uno Y te duela, coche tu madre Ojalá que cuando llegue a la casa te ponga el estilo Ojalá que la gente te vende con las seis de la mañana Y te acostís bien, te voy a dar tu sueño ¿Cómo te crees que te van a quitar a la casa? Esto es muy temprano, ¿sabes? Que la taiguita y oscano, que la doceño Que hay pa'l baño, sin diez calcos Que hayas con agua bien caliente Que hay pa'guera y que tiene aire ¡Chao, papá! Chiquillo, eh, voy a pasar yo recibiendo la monedita Para quedar patito y cilindro, ¿sabes lo bien? Eh, él es patito y él es cilindro Los dos al cuantón se los pusimos hoy Y yo no llevo como atún ¡Dios, güey! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya, chilo! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Estoy contento yo No, estáis nada, güey ¿Qué pasó? Anoche soñé con vos ¿Una pesadilla flaquita, güey? Yo también soñé con te conozco No, güey Soñé con tu fuerza ¿Que yo no fuerza? ¿Y yo te zancaba? ¿Tú me zancabas? No, yo soñé con vos que hago por un bosque ¿Vos que te agarraste? ¿Vos que me lo pusiste? Soñé con vos que hago por un bosque ¿Ya? Y llegamos a un río Y vos te caíste al río, chilo Y yo le empecé a suplicar al señor Para que no se ahogara Gracias, güey Señor le dio al chino y se está ahogando Adivina, ¿quién me contestó el señor? ¿Qué? Hijo mío, no te preocupes La mierda flota Ahí floté yo Oye, ¿tú sabes cómo meter los hoyos en un hoyo? Esa es una pregunta ingenio ¿Aquí también? ¿Los hoyos en un hoyo? Sí Déjame ir, pero ¿Un hoyo o dos hoyos? ¿En un hoyo? ¿En un hoyo? ¿Hoy un hoyo? No sé, güey Es fácil, mira Un hoyo, dos hoyos Ah, bueno, bueno ¿Y tú sabes cómo meter siete hoyos en un hoyo? ¿Con siete? ¡Uf! Ya te voy yo poniendo a cerrarme ¿Por qué? Metiéndote una flauta en la rafa Oye, ¿estás contento yo, papá? ¿Por qué estás contento, señor? Es que tengo casa nueva ¿Qué hay de tener casa nueva vos, güey, o no? Yo tengo casa nueva ¿Y quién te la dió? ¿Tu mamá? No ¿Tu papá? ¿A poco? ¿Quién te la dió? ¿Quién te la dió? ¿Quién te la dió? ¿Quién te la dió? Ah, ¿te la dió la última casa a ti? La última de la ¿Oye, te la dió cerca? ¡Ahí te la dió la tienda! ¡Pon pataño más allá! ¡Ah, si es cerca! Es más lejos la weá Hay que tomar dos micros y un burro, güey Si es lejos, el viento se devuelve ¿A dónde? Y es peligroso ¿No es peligroso? Uno entra con zapatos y sale con chala El otro día, el sello Me sale un carácter ¿Ah, sí? ¡Claro! Conocí la casa que tanto habláis ¿Te acordáis cuando te invité a la fiesta? ¿A la inauguración? Ahí conociste la casa Cuando me invitaste a la inauguración de los bloques Ordinaria la weá Así tenía que buscarte cuando me viste a la casa, güey Hasta que lo encontré Metió la llave en la puerta despacito Que hicieron la puerta de la puerta de la sateo Uno entra a la casa, la primera weá La escalera La escalera La escalera va a ser el segundo piso ¿Qué segundo piso? Un salto de la costa, güey Uno mira para el otro lado El baño El baño del otro también Y adentro de la cocina El pato hasta el cerro está dentro del baño, güey ¿A dónde la viste? Porque se paga entre todo su lugar Tiene el patio y el antijardín ¿Qué antijardín? ¿Cómo que no? Es así una cagada Una baldosis caliza la weá Pero se siente a leer el diario En el antijardín Orgulloso con lo mío Cuando tiene las patas le quieren la mitad de callos ¿Y vos qué tanto, güey, con mi casa, güey? ¿Qué estás ahí de cazaojo, hace mierda? ¿Ah? ¿Cómo que guaso, güey? ¿Qué guaso, güey? ¿Qué guaso? Vivo en el 39 de Providencia, güey ¡Claro, estoy guaso! ¡Mi casa es casa, güey! ¡Dale, vaya! ¡Esta, güey, una mierda al lado de mi casa! ¿Veís esta, güey? ¿Qué la veo? ¡Así son las pilas de rayos, güey! ¿Veís otra, güey? ¡Eso! ¡La otra pila, vos, güey, no! ¿Vos, güey, crees que en mi casa los redactores quieren fueras? ¿Qué tiene? ¡Mina! ¡Mina pa' eso, güey! ¡Va a ir al baño tiene que tomar colegio! ¡Ay, como ustedes en línea, güey! ¡Ah, sí! ¿Veís esa luz que está ahí? ¡Sí! ¡Así en la lámpara del lado mío, güey! ¿Veís esa pileta que está ahí? ¡Sí! ¡En la casa del lado de los cocones, güey ahí! ¡Claro, güey, alto cachimborra con lo que se ve, güey! ¡Cachimborra, güey! ¿Veís estas puertas? ¡Sí! ¡Así son las puertas del bochiquinto! ¡Ahí! ¡Mira ahí el espejo! ¡Qué espejo! ¡Celento espejo! ¡Dale, pa' allá! ¡Se miráis una pura vez a la semana nomás! ¿Por qué? ¡Porque es grande, no tenéis pa' que irse más! ¡Buena la talla! ¡Ah! ¡Ay, cachimborra, güey! ¡La única, güey, que falta que tengáis cine también! ¡Y tengo cine, pues, güey! ¡Sí, sí! ¡Celenta tele que tengo! ¡Dale, dale! ¡A esos, güey, no los tengo para que cambien el canal allá! ¡Dale, dale! ¡Estáis dando mucho colegio ya! ¡Ah! ¡Conocí monumental! ¡Sí! ¡A cierta cataca que le tengo a mi hijo, güey! ¿Queréis más? ¡A vos, caballita! ¿Veís ese chancho culiado que anda pidiendo moneda? ¡Sí! ¡Así son los rollados que me como en la mañana, güey! ¿Veís ese cabrón culiado feo que está ahí? ¿En la cueva feo? ¡Sí! ¡Así son los cubaren que hay en la casa! ¡No! ¡A la cueva feo ahí, cabrón, no! ¡Esas son gafas, no como la cueva tuya! ¡Claro! ¿Te cansaste de wear? Cabriado, estoy ahueonado. ¿Cómo que, hueón? Este, este de que hueón, en los rodeados a la señora le dijo a mi hijito, cómprame un video, y le dijo, no, hueón, alá, a tener el lavatorio nomás. ¡Se acuerdan, hueón! ¡Y vos te me! ¡Ah! ¡No, Gordo, no! ¡No! ¡No! ¡No la cuanta es de físico, mamá! ¡No! ¡El weón no aguanto más! ¡Táquen! ¡Mi amor! ¿Qué? ¡Deja el chupar de un seno! ¡No! 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 Cinco minutos se siente un grito. Toma, guarda la raca. Ahí tenía el pezón. Seguí caminando. En todo caso, yo iba a pasar por ahí. Y un poquito más allá, sin querer, y los pastos había una pareja que me los tocó en el atacar. Estaban acostaditos. Uno para arriba y uno para abajo. Acá se la voy a hacer. Por ahí hay guanes colgados. Estaban haciendo el... Constar que los guanes se pusieron a conversar ahí y el viento sí que les entrajo con las voces de ellos a mi oído. Y la hueona le decía, hueón más o menos así. ¡No, no, no! ¡Kaime! ¡Kaime! ¡Sácate los lentes que me estáis haciendo cagar la pati! ¡A los cinco minutos, la misma oa! ¡Kaime! ¡Kaime! ¡Por el de los lentes que le estáis pasando la lengua al pato! ¡Es un hombre que muere en esta ciudad! ¡Que ya no hay que ni a cha! ¡Es un hombre que muere en esta ciudad! ¡Hola, pata, miente, rájamela! ¡Sacaba! ¡La gente va, se va! ¡Y poco ríe más! ¡A casa vuelvo yo! ¡Grasado de vivir! ¡Despuesto! ¡Fuede mío! ¡A todo lo veo! ¡Ahhh! Soy nervioso, no voy a decirlo. Tenga el burro y te lo metas. Mi corazón me prenderá. Ahora que se lo meto de un helado. Y me escribí. Te digo. Y me llora. Por favor. 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 ¡Vale, Fernando, nos remata la tuya! ¡Yip, chiquín! ¡Mira! ¡Yip, chiquín! ¡Joy! ¡Vale, Fernando, nos remata la tuya! 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 Gracias por ver el video.